Don Quijote de la Mancha, a su estudiante Sancho Pánchez, dejad que los perros nadren, que he señalado de que estamos cabalgando. No me sorprende esa actitud. El país entero está consciente y sabe que lo que se quiso montar en ese entonces fue un acto totalmente político, porque querían desacreditar a una de las gestiones que más útil ha tenido la institución garante de la seguridad del Estado. Me refiero a la Policía Nacional. La sociedad está consciente de eso. Y no me sorprende esa pregunta, porque sabemos que esa pregunta consuma la leche de mía. Pero nosotros demostramos que fuimos y somos personas serias y honestas. Que pasamos por la institución y dejamos un legado. Y que hoy lo que la institución puede presentar como avance y como logro se debió justamente en esa gestión. Nosotros estamos seguros que ninguno de los que están interesados en querer hacer ese cuestionamiento soportan el escaseo que fui sometido. Y tuve ganancias de causa en todas las instancias de la justicia. Lo que hoy me hace sentir un hombre puro, robado, sin mancha y sin cola que me piso. Como otros que están encantados y otros que están asustados porque se les sabe, saben que lo suyo le llegará. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto.